En mis oídos, Christian Hill Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos, cada vez que el labio te muerdo Me espujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merced Bebé, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también, quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto Porque alumnos echamos la última copa y dale, cuídese, salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Esta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le cae un teque, era la que no quería na' Tú estás en otro lugar, yo estoy por medallos y te empecé a recordar Mi magana es diferente, ciudad y no somos na' Quiero entenderte, pero no entiendo na' No sé lo que querrás, ni qué piensas yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mí, mira, siempre que tú te vas A kilómetros de ti, que me guíe el Polari pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el Polari pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Que me guíe el Polari, yo le llevo en un canal No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alabanza, yo no soy ese man Tú eres mi plan A, ya le metí a mi plan B, si quieres lo hacemos otra vez Nadie nos vio de testigo, solo está en la pared Y tú tranquilita que a nadie le conté De cuando estamos sola, sola Te toco el sueño abajo, llora, llora Pero de felicidad Pa' dentro de ti me da estabilidad Y cuando estamos sola, sola Te toco eso allá abajo, llora, llora Pero de felicidad Hoy dañamos la amistad Hablándote claro y siendo sincero, ma No entiendo por qué no le cuento Que él no te tiene contenta No puede ni imaginar la canada y caminar A tu lado por la playa del inglés Porque sé que me extraña como yo te extraño En el avión me decía, te esperé en el baño Dirección a Colombia, revivir aquellos años Cuando bebía, me acuerdo, mami Y entre parte de todos te besé Y aunque pase el tiempo, mami Siempre te esperé Me miraste con ojitos de querer volverlo a hacer Mami, dime quién soy yo Poner a mí un polvo a usted, bebé Y aunque sea escondido, te veo y me trae Gana de decirle al mundo Y aunque te vea de espaldas, mami Yo no te confundo Tú no sé cuántas noches recetaba Escuchando a My Tower cuando yo te reencontré A un kilómetro de mí Que me guíe por la área y pa' llegar hasta ti Tú me dejas sin aire, sin saber qué decir Te juro, yo no era así Wow Poniéndote cosas en Twitter Tú eres una joya, mami Tú eres una keeper Los panamíos diciendo que no me biche Pero esa culona yo siempre la quise Se vistió como una rapera Fui paladito con ella Hasta toqué tanto que borré todas las huellas Te dejaron en su piel Le hablé como hablaba ayer Que yo no rega que yo no te vuelva a ver Voy pa' los party pero pensando en verte Me tiene en cuarentena pero no es 2020 Bebé Esta noche qué vas a hacer Viste el story escuchando una de Psycho, bebé Yeah Tenía los labios cortos pero me los llenaste de glow Porfa no me digas que lo nuestro es un error Llena tu isla pero a ti no te llene yo Mamá mí yo te hice tarote, da igual si estoy bien Solo me mandan mensajes y son matelas Tres, dos, dos La mañana y vaporacha solo así te atreves Me archivas porque te da miedo que te lo deje a él Te escribí polar y me gané un disco de oro España sabe que no se para un par de dos Hola, soy dueño de tu cora Me odias porque te acuerdas de mi cuando estás sola No lo entiendo Pues tan efímero Esa mina de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Esos ataques de hacer lo que me entran Si yo no te vuelvo a ver Leyendo conversaciones antiguas Porque nuevas no puedo Te va a acuérdate a mi siempre que escuchas que veo Tú me llenabas como yo lleno todos los conciertos Tú como Rosy, ¿quién dijo amigo? Voy pa' bajo de tu ombligo, bebé Porque eres así, no te hagas la mala conmigo Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabe qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésilos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Todo enfocado en Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, oh No hay que ser pobre Tapa endulzarme el oído Suelta el teléfono Hace tus manos conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena estoy yo Oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Ah Como si no sintieras nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con que llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Ah, ah, ah Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de guasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría el mes de enero Te doy calor pero tú siempre hielo No es normal todo lo que te quiero hacer Sesión by Christian Hill Que si vayas a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas a cenarte y no sé bajarte Me manda fotos y nada sigo pa' interior loca Porque yo le chique hasta el exterior Esas ganas que te tengo son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez Mami no es suficiente solo comerte de nueve a seis Voy por ti en el chantín Voy por ti en el chantín Baja pa'l parking En crop top los Salomon y los Calvin Yo te aviso baby cuando esté llegando Pa' que baje Ema desde ayer te quiero ver Te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar coctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío pero yo tengo el registro Ya llegué por ti voy a meterle nitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos viendo el asiento del cuero Compa que le parece esa morra La que anda bailando sola me gusta pa' mi Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bar Es como yo actúa Ella era mi tú y yo termino en el tubo Tiene senda nota Ella va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tiene puertas de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas mami Dime como te gusta Separa la suicha Yo soy adulto Te hiciste el pelo mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia Eso no le asusta Tiene en mi telet y mi ID Pide lo que quiera yo te lo doy free Mami que you know how I be Vamos pa'l trip Sé que estás activ Se fue para D-Trick y termino en el tubo Tiene senda nota Ella va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llego a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Le meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación Lo que hay es Te digo pa' un prison te tira Yo vi como te trepa el tubo enseguida Y la Molly te tiene en un mundo en fantasía Yo también salí de psiquiatría Ey yo soy un bellazgo y nunca te metí o beca Me gustan esas tetos Estas rellenitas de beca Tú te las traes Acaba con to' Yo te las abro y te pongo el hot dog Te le presento Mijo ¿Qué le da? ¿Qué le da? Un pan de piqui pa' que se ponga picante Quillate Porque ya no se va el cine Una lambia y tres cachas Me la llevo enreda Te las presento Joel ¿Qué le da? ¿Qué le da? Un perío sucio Como los tiempos de antes Rígate Porque ya no se va el cine Yo le voy a dar Por delante y por detrás Con ese culo imposible quedal me mal Con ese culo Que dal me mal Con ese culo Que dal me mal Con ese culo Que dal me mal Con ese culo Impeño Lo chas Me la llevo enreda Prometer portraits Es que no, muy malo loco, perdiando duro, déjame ese culo. Bitch esto pa' cagando el chalatana, quiere la combi completa. Peppa, ron y marihuana, aquí lo que hay es un bellaqueo. Es que te sube la palda, te sube un vueldeo, aquí tú se vales en el sobedeo. Si se quiere dan pedial, hay que dan pedeo, vamos allá al dembow. Suena bien cabrón, arrebatado con la nota del plon. Tranquete a tus amigas, estoy pa' el problemón, ready pa' partirle el doctor. Y ya lo tienes pegadito en la pared, en lo oscuro, en la pared, en la pared. Tienes puertas de que ese culo choca bien duro, le sale claro el seguro. Te llevo un porciento, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte, y tenía el perfume que te gusta a ti. Me prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado, pensaste sin favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que te has mejorado. No tienes días grises, ya no te den las cicatrices. Y yo pensando así decirte que me queda un porciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tú y te me metí. Baby yo, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Viviendo en un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies. Rogándote en el tequila, bajándome. Los muchachos están gritándome a salir, la paso bien. Pero siempre termina extrañándote. En el tequila, agándome, ay. La marrita, agándome, ay. Quedan de la peda hoy, pero me quedo un porciento. Y lucharé solo para decírtelo mucho que lo siento. Mano arriba, la Argentina one time. Hoy nos matamos en la disco como MC en freestyle. Tengo la Jordan Petro y la Convide Off-White. Una turra como la Guaqui pa' partirla tonight. Zumba, zumba, que el bajo te retumba. Hoy cortate ma' le pa' que te pote chuga. Esta noche nos vamos pa'l pereo, e-oh, 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 esta noche nos vamos pa'l turreo, e-oh, 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 ay, esta noche nos vamos pa'l pereo, e-oh, 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 ay, esta noche nos vamos pa'l turreo, e-oh, e-oh, e-oh. Prendo un riki, me parcho con mi chiqui, ella tiene el culo grande como el de Nicki Minaj. No sé si me quiere solo por mi cash, lo que yo quiero es solo sex o no, prendo un riki, me parcho con mi chiqui, ella tiene el culo grande como el de Nicki Minaj. No sé si me quiere solo por mi cash, yo sé que le gusta por delante y por detrás, mano arriba a la Argentina one time, hoy nos matamos en la disco como MC en freestyle, tengo la Jordán retro y la combi de Off-White, una turra como la Guaqui pa' partir la tonight. Esta noche nos vamos pa'l pereo, e-oh, 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 esta noche nos vamos pa'l turreo, e-oh, e-oh, e-oh. A mí me quieren los maleantes y la pandida, voy pa' la calle, mami, que Dios me bendiga, mi baby sabe que tiene que jugar viva, pero esto eres yo, tengo redes, pero esto es chiqui, estamos adentro de la disco, con los fuletes, en el putero, lleven billetes. Medio millón entre la uru y el pateco, si quiero compro la disco con un cheque. Las seteadoras están pantameando para la pista, yo en la comando, moviendo los kilos de perreolando, que Dios bendiga siempre el contrabando. Daré trao las mulas pa' la verdadera vuelta, camarón no te duermas y que siempre está la alerta, codeína con fanta, cuidado con la fenta, las diablas a mí me extrañan si el putero no se ausenta. Las seteadoras están tirando fotos, yo los contrato, no quiero los guasotos, las baby las azotos, la fundimos el foco, si me meto una píldora siento como que floto. Estamos adentro de la disco, con los fuletes, en el putero, lleven billetes. Medio millón entre la uru y el pateco, si quiero compro la disco con un cheque. Las seteadoras están pantameando para la pista, yo en la comando, moviendo los kilos de perreolando, que Dios bendiga siempre el contrabando. Vamos dos miembros para la disco, que esto va a ser histórico, salimos pa' la calle los dueños de los códigos, no se midan que nosotros estamos sólidos, van a coger más tiro, currimos sin fúridos. Yo soy el de los contactos, dígame embarazo, ama, yo me bajo con el rifle y el espíritu de Osama, yo no les tengo miedo a todos ustedes, me los mamas, yo me monto a tirar tiro así calao' con las blugamas. Tu gata la tengo en el limbo, y ya le vivo, de arriba abajo están cuadrándome el recibo, que Dios bendiga a todo el que no me quiere vivo. Yo los tengo cagao' y con problemas digestivos, yo soy como me he escrito, las balas las esquivo, no se duerman, tamo en guerra juega en vivo, que yo me quedo con la data en el archivo, y bajo con el compi y los cuerdos de Chivo. Si tienes cuanto, yeh, llego en huevo a tintear y con aro veintitrés, le da duro al gimnasio, yeh, bailando reggaeton, yo se la dejo caer, yeh. Se me pegó como los pejos al carro, la ve que se cruza y le gusta lo caro, me hace un casco pero yo le disparo, me mandó una foto cuando le di follow, yeh. Un culo así ya no se consigue, esa nuevecita salió del dealer, se roba el pecho y le cae en miles, yo soy su cojone, yo soy su dealer. Frecho, papi, estoy aquí con las nenas en la Loiza, avísame cuando llegue pa' salir a buscarte. La baby tiene cuarto, llevo en huevo a tintear y con aro veintitrés, le da duro al gimnasio, yeh, bailando reggaeton, yo se la dejo caer, yeh, yeh, yeh. Ella tiene cuarto, tiene huevo, tiene culo, y se metió al jeep pa' ponerlo más duro. Subo una foto y siempre yo la gasturo, y el pie de foto ya no lloro, facturo. Y esa carta está perdida, no tiene dueño, arquitecta está controlando sus sueños, yeh. Y hasta que se la enseñó, me dice esta buena, esta picante de la peño. La baby tiene cuarto, llevo en huevo a tintear y con aro veintitrés, le da duro al gimnasio, yeh. Bailando reggaeton, yo se la dejo caer. Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo. Tú sigue tocando qué, tú sigue tocando qué, tú sigue tocando qué, tú sigue tocando qué. Tú sigue tocando qué, yo le llego al cielo, yo le llego al cielo, yo le llego al cielo. Siempre que le voy, todo el cielo en la boca pa' que sienta el frío. Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como suicido Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, somos al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perro intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con su parcera le caí Codeine con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios y rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se debe explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quitó la kiss Y la jaló el pelo Así rompemos el hielo El paro en el depa, color verde la mota Toda la noche no se bajó de la troca Cuando le broneo se le cae la ropa Así caladita, cachándola rota Yo me le pego y se me pega cuando se baja la mucha calea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Yo me le pego y se me pega cuando se baja la mucha calea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Yo me le pego y se me pega cuando se baja la mucha calea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Yo me le pego y ella se pega cuando me baja la mucha calea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo pasea en la discoteca No hay sentimiento, solo se juega, es el maleante y siempre peca Se siente el diablo, yo soy atea Yo me le pego y él se me pega y se me pega y se me pega Él está conmigo pues conmigo me lo entrega Y se me pega y se me pega y se me pega Él está conmigo pues conmigo me lo entrega Es un cariño para distraerme si este gato es que se está haciendo amado Una partida que está vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Y tirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos Ya pareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Ya pareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Empieza Siempre que sospecha y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mí Inventa No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí Con otra y no es así, a mí me da compensar Le gusta multiplicar, fabrica la historia cuando quiere celar Solo de mirarla, sé si quiere pelear Conozco de mi memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído, ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Te apareció loca, diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estamos buscando, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que a los dos te los llegamos a meterte Oh, 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 oh Mejor que yo a aquel nunca va a ser, no No, oh, 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 oh Mejor que yo a aquel nunca va a ser ¿Dónde te llamamos? ¿Te acuerdas de mí? Dale, ¿cuándole? Trabajas como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo, sin más de ti Dime si te abrió esta vía en la narca Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que esto cueste Ahora dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando puse la mamá, no me vas a reír Ese mal pa' río, mami, no me llega a mí Y dime que eso es que yo no pude hacerte a ti Sin amagándote al oído, sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muevo el cuello Te lo meto y te halo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el sentimiento Se cansó de que estuvieran controlándola Peleándole por esto, siempre llamándola Y ella otra vez revolcán, lo sé En mi cama viendo el amanecer Esos ojitos, color café Me derrito si me ven Que se joda si no ven Y se hace tarde, así que no te tardes El reloj nuestro enemigo Sabes dónde resido Tú solo caeré Pa' hacerte el truquito ese Que te quita el aire, mamón a first class pa' Buenos Aires Van a ver y yo le dije ¿y qué? Que esto iba a pasar, lo pronostiqué Que esto iba a pasar, lo pronostiqué Yo me le acerqué y ni le expliqué Eso fue un huevo y se quedó Tú solo caeré Pa' hacerte el truquito ese Que te quita el aire, mamón a first class pa' Buenos Aires Y ya está Hacerla rico mucho bajo el dientico Pa' quedar maría y chiva Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo, tú eres asesina Mano pa'l aire, el pom-pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera Pero mojalo pues Hasta bajo, hasta bajo Hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo No, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, pa'l, pa'l Ese bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piezo, mamá De una el corazón se me empieza a alterar Los manes en la disco merecen, algo representa La bichota tiene mambo en esa cadera ¿Cuándo empieza a menea? Ese bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente en la discoteca El humo en la guardia Ella matando en la nariz Pásame el agua que está en la mesa Más témame la tonita Porque me quiero replicar Si te quieren que siga la fiesta Party, vamos a manda a camanita Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andabas buscando Y esa felicidad Que se canno y sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas a lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andabas buscando Y esa felicidad Que se canno y sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas a lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Sé que tú quieres también Disimula pero no lo hace tan bien Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder No creo que está bien, pero Hoy conmigo te vas, baby La silla está reservada Y estás separada, pues entonces Once, once y te notas De aquí te vas en jeva Tú lo sabes, por eso fue que viniste preparar, ey Mami chula, solo veo tu figura ahí Hoy sé que te vas, baby A la suite está separada En el lobby hay una llave a tu nombre Mami chula, a cualquiera enchula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos, dime cuándo bula Yo me pegué y tú estás caliente, dejé echarte culán Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca, la estás cerrando Baby, te ves playa, hasta bellaqueando En el carajo tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby, tú un déjà vu de que ya te tuve Tienes par de tatuajes, pero te lo pude No vas al Ignacio, pero tienes la duda Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano, pero cuando llega el calor Se pone un traque de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor, uf, mi amor Y vamos para Mar del que el sol está que arde Y con ese bronceo Dios te guarde Suba en el parlante, que ya quieres un perreo Pero como los de antes, como los de antes No quieres novio, solo amante El culo natural, las tetas de implante Este verano está mejor que antes Y ahora mami, yo soy tu cantante Y piel morena, ese culo tiene arena Yo te veo sacudo y te echo toda la crema Piel morena, ese culo tiene arena Yo te veo sacudo y te echo toda la crema Y de pina pa' Villa Gesell, una nota que yo ya ni sé Me la di en la pera, pero aterricé Respiro la re ready, qué onda, parce Es que andamos de gira, estamos activos hasta el otro día El que nos lava, me fume María Bocando con mi copa de cacería Bueno, ¿y entonces qué? Te tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que te riemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Y se pone un traque de baño Que le queda uf, mi amor ¿Qué pasó entre nosotros dos? No sé, nadie puede explicar lo que nos une Se quedó en el coche tu perfume Pasaba por la playa como de costumbre a trabajo Y un destello que no era una ola, sino una sirena Beso así con las manos del dedo, creo que pa' que fuera Y pudiera apreciar su culo lleno de sal y arena Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar DJ Cristian Gil Parecen modelos de la revista Con ella siempre tengo buenas pistas Por la noche volvemos a la playa nudita Que suerte tengo ese quien te desvita En la orilla sube fotos Porque sabe que está buena Lo tiene loco en el jeep Pero escribes algo en la arena El que dejó marcarnos corazones Y me marco un coro con el bronceador Una cadena con mi nombre en Europa Que brille hasta cuando no te das sol No sé, por qué me enamoré Pero se quedó Cuando vi ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Yo ya sabía que me iba a enamorar El fuego lo que me hace sentir Tírame un día pa' volver a repetir Cuando vi ese culo Como no Me mata lo que tienes puesto Véramela lo que está debajo quiero ver Váyamo' nos dicen tus gestos Y yo puesto pa' bellaquear Pa' quedarme y solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y tú pases la hora Y pa' la mañana No tienes que haber boda Dime mami Yo estoy sola Yo estoy sola Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pases la hora Y por la mañana No tienes que haber boda Dime mami ¿Qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala Con Maldadis La secora le pone curita Me gusta que se queme pa' Que en nubes se le vea blanquita Que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Yo te hago un briga Cuál te figa Otra pose pide Si que no le da fatiga A mí La noche es nuestra Y pasarla bien en la meta Dónde más quieres que te lo metes Entregaste Mami Sin sentimiento te hago quítate Mami Poco hay fuma y ya me rebate Por ti Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser la serio Entregate Mami Sin sentimiento te hago quítate Mami Poco hay fuma y ya me rebate Por ti Y si otra noche nos volvemos a ver No va a ser la serio Se le nota el chistro por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llego el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas planean los tracos Quiero un casco que le dé contacto Métale bellas con el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Puedes salir con cualquiera Na 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 Pasarte en la borrachera Na 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 Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na 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 Darme las de vagabundo Na 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 Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar All right Tú puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada Me importara a ti Que ella no siente nada Ya no te haga la idea Oye, me va Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na 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 Pasarte la borretera Na 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 Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na 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 Darme las de vagabundo Na 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 Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche Y te pienso todo el día Aunque pase un año No te olvidaría Tu boca rosada Por tomar sangría Vive en mi mente Y no pa' esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber Lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana na Pa' ver si te veo pero na 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 Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche de semana Puedes salir con cualquiera Na 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 Pasarte en la borrachera Na 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 Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Quiero bailar Pereando toda la noche Con las babies Quiero brindar Por un amor Que nunca fue Sorry baby Sorry Por la niña buena Por la niña mala Y por esa amiga Que se vuelve hermana Por un lunes largo Que se hace fatal Pero llega el viernes Y me siento high Que la calle me espera La gente se entera Que yo estoy soltera De vuelta Party la noche entera Con todas mis nenas Dicen que la vida es buena Buena vez De que está con la casa llena Otra vez Salud porque la vida es buena Buena vez De que está con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Ey Quiero bailar Quiero bailar Pereando toda la noche Con las babies Quiero brindar Por un amor Que nunca fue Fuck you baby Debe decir sorry Perdón Con las babies 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 Que la calle me espera La gente se entera Que yo estoy soltera De vuelta Que la calle me espera Que estoy feliz Te lo juro Salud porque la vida es buena 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 vez De que está con la casa llena Otra vez Salud porque la vida es buena Buena vez De que está con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar Pereando toda la noche Eh Eh Con las babies Eh Eh Quiero brindar Por un amor Que nunca fue Eh Eh Con las babies En los babies Día No 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 De que No En el Punctull a El Modern 귀 No me gusta perder, dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de brincando Uh, 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 lo rico que te ve chingando Uh, 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 no sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otro perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno, no lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atreído Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola Vamos a blow, me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en bow Si se ponen cuatro, I go where she go Chame a mí, dime a ver I wanna be the pussy, a ver Tú tienes pica y yo también Tienes pica y yo también Por favor, pierdiste en mí un día Ay, pa' decirte la verdad Baby, vamos a buscar Una excusa para vernos Solo tienes que indicar La verdad que el lugar yo lo tengo Se pudo hacer que de mí Debo en diez Que no se desparte un VPS Besa de memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Como a recordar Los tiempos del motor Baby, 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 hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína Con mate Le distablo me dio a que mate La tengo haciendo yo gay pilates Ey, trae pa' fumar Si, si quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gare No pidas que pare Cuando la cama te mata Alcoholismo al hielo el DNA Ya no frena cuando me termina No hice el ena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha en trona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tiran no está en na', no está en na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Fucking zorro Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, 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 yeah I know Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah, yeah, yeah Un metro de K-Chon no lo tiene Google, nah Fucker, ley, estamos en Carolina Aquí no hay pops, let's talk, more fuck A esa nalga, make them cap Volvamos a chingar Tapos del nap Tapos de ti Como esta pista Baby, so rap So rap, yeah Vengo a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuerte y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Tú, espero todo el día que la noche caiga y ahora Tú, la noche no termina hasta que el sol suelevar Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Y se fue con los del Space, vino pa' la casa sin Waze Para verlo face to face, llámame lo que, llámame lo que Ya te pones triple X como expectation, mami Hicimos un after en la house, bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a miami a pasar el verano Al lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito me lo estudié, como para una tesis Como está tan buena, tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conoce en afuera Ya supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí De muerte, fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamo alcohol, playa y arena Ya quemo el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé qué te tienta Me pediste un Fernet Del Luis de 70 a 30 El party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé qué te tienta Me pediste un Fernet Del Luis de 70 a 30 El party revienta What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? What is love? What is love? Yeah, yeah Uh-huh I walk it, I talk it, I live it What we do behind doors It's our business Oh, my body He giving me kisses I'm wet when I'm wet Am I popping like Adderall Baby, dive in my beach And go swimming Let's go deep Cause you know There's no limits Nothing stronger than you And I'm slipping I'm still gonna finish I'm drunk, I ain't got enough One day you eat and you go Telling me lies And it's killing me slowly Yeah, yeah What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more En mis oídos, Christian Hill Easy like no Easy like no Cada noche Me estás buscando Hay luna llena Y la loba Estamos casando Estoy en el party Como volando Y un par de pasos Y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste Y me pediste fuego Pa' encenderte un plon Y lo pensé Que lo saqué de la boca Lo prendí Y te dije que Nada del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim Mira minha HD Por trás da fumaça tu sarre em mim Tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai, detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Estuve estudiando Sé lo que te mata Te canto un perreo sucio No, no se denata Número de cuarto Cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na, 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 de Como yo no existe na, 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 de Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me trañes, yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca lo rendí Te dije que detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Y me seco las lágrimas con mi pañuelo Uchi Y cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo agua playa de col Que ahorita no tu nombre Que salga sola We're so honey Seven in the morning Como she be lonely But ready and I can be Y tú que nunca pese En mi paleta Suerte en un martes 13 Y tú que nos dices Justo Y tú que me saco de la boca lo rendí En mi paleta Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella Le dejó un mensaje dentro de una botella La luna quedó chica, le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Cada lágrima le mando un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Y cada vez que tomo botella de alcohol Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol Pago esto, honey, seven in the morning Como Shave y Lonely, volver bien a convir Mi club que nunca pese en mi espada Estambre este vuelo a polo 13 Suerte en un martes 13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!